Si de noche al pasar, tu corazón se estruja, es porque debe andar, cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burra, mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. ¡Papas de mosco sacudo! ¡Uñas de gato sacro! ¡Picos de pájaro surdo! ¡Cuerno tensivo panzón! ¡Ojos del cuervo dormido! ¡Colas de rato y ratón! ¡Y los colmillos molidos de un jabalí cachetón! ¡Brujas hay que también te convierten en bache, en mango de sartén! O en correa de guarache, en baba de caracol, o en patino usado, en cronista de fútbol, o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. ¡Papas de mosco sacudo! ¡Uñas de gato sacro! ¡Picos de pájaro surdo! ¡Cuerno tensivo panzón! ¡Ojos del cuervo dormido! ¡Colas de rato y ratón! ¡Y los colmillos molidos de un jabalí cachetón! ¡Papas de mosco sacudo! ¡Uñas de gato sacro! ¡Picos de pájaro surdo! ¡Cuerno tensivo panzón! ¡Ojos del cuervo dormido! ¡Colas de rato y ratón! ¡Y los colmillos molidos de un jabalí cachetón! ¡Papas de mosco sacudo! ¡Uñas de gato sacro! ¡Picos de pájaro surdo! ¡Cuerno tensivo panzón! ¡Ojos del cuervo dormido! ¡Colas de rato y ratón! ¡Y los colmillos molidos de un jabalí cachetón!